¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro mucho. Mira que ya sabéis lo que os digo siempre. Que ahora mismo hay que tener un poquito de cuidado, un poquito de precaución. Bueno, chicos, pues antes de comenzar, ¿vale? Lo primero, dar las gracias a todas esas personas que se suscriben, que le dan a like, que mandan comentarios, que mandan propuestas, ¿vale? Lo segundo, por favor, a los demás, suscribir sus, suscribiros, ¿vale? Ya no os estoy poniendo ni el cartelito, ¿vale? Ya cada uno. Pero bueno, si os gusta y si os sirve y demás, pues oye, qué menos, ¿no? ¿Vale? Y lo tercero. El vídeo de hoy va sobre, bueno, sobre ciertos efectitos, ¿vale? Sobre el programa que utilizo yo, Adobe Premiere. Antes de comenzar he de decir que esto, bueno, ya lo dije, ¿vale? En el primer vídeo que hice, en la primera toma de contacto, en el que, bueno, mostramos como lo más básico de cualquier programa, ¿no? Es cómo abrir archivos, cómo guardar, etc, etc, ¿vale? Fue una primera toma de contacto. Bien, lo que iba a decir, que si no me disperso, es que no vamos a hacer un curso, ni un máster, ni nada de eso, en programación, ni en edición de vídeo, ni en audiovisuales, ni nada de eso, ¿vale? Simplemente, pues, bueno, hay un número de personas que me preguntaron y que me pidieron que cómo se hacían ciertos efectos, ¿no? Y, bueno, visto lo visto, pues digo, bueno, pues vamos a hacer una sección más corta, más larga, más sobre esos efectos, ¿vale? Bueno, ya os digo, voy a mostrar lo que yo hago, ¿vale? Pero que no es un máster ni nada de eso, ¿vale? Poco a poco iremos ampliando y demás, pero bueno, por ahora vamos con calma, ¿vale? Entonces, claro, os tengo que enseñar para, antes de correr, hay que aprender a caminar, ¿no? Y antes de caminar, a batear. Pues simplemente eso, antes de llegar a ciertos efectos, aunque esto no sea un máster, ni una cátedra, ni una carrera, ni nada, pero bueno, por lo menos que sepáis cómo furula el programa, ¿vale? Pues si no, ya os digo, si no sabéis nada de esto, lo vais a abrir y os vais a quedar locos, ¿vale? Vais a decirme esto, qué leche es, ¿vale? Por dónde tiro. Así que, que nada, chicos, esto va a ser el segundo capítulo de esta sección, de ciertos efectitos, ¿vale? Y esperemos que os sirvan y que os gusten. Y como siempre, si os gusta o sirve y demás, por favor, suscribiros, ¿vale? Pues nada, chicos, vídeo dentro. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poquito lo que es la interfaz del programa para que sepáis cómo utilizarla, ¿vale? Bien, como veis, aquí ya he importado una serie de archivos, tres concretamente, ¿vale? Y que además, cada uno tiene una etiqueta, ¿vale? Una pequeña etiqueta de un color distinto. Bien, ¿por qué? Para diferenciar simplemente de los formatos que son. Es decir, los vídeos, audio, imágenes, etc, etc. Bien, lo que quiero que sepáis de aquí, ¿de acuerdo? Son sobre todo estas cositas de abajo, ¿vale? Y estas dos pestañas, ¿vale? Quedaros con estas dos pestañas que van a ser muy importantes. Concretamente esta, ¿vale? Bien. Aquí, lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es simplemente la visión, ¿vale? Cómo vamos a querer ver esto. A lo mejor así, pues mucha gente dice, pues yo estoy acostumbrado a verlo en imágenes, ¿no? En pequeños iconos, etc, etc, bien. Aquí lo podemos cambiar. Aquí está el listado, es lista, pero ver icono, ¿vale? O ver icono aleatorio, tal. ¿Veis? De manera aleatoria. Bien. Aquí tenemos el zoom, ¿vale? Fijaros. ¿Qué pasa? Si a nosotros esto nos parece todavía muy ambiguo, no nos gusta, no visualmente nos resulta incómodo, simplemente, donde estoy aquí con el ratón, hago así y fijaros cómo puedo hacerlo demoldeable, ¿vale? Es lo bueno que tiene este programa, que puedes adaptarlo a tus necesidades totalmente, ¿vale? Puedes hacer prácticamente lo que quieras. Puedes personalizarlo, ¿vale? Para que a la hora de trabajar no te sea incómodo hacerlo. Y bien, ahora sí vamos a ver un par de cositas, ¿vale? Concretamente una pestaña que tiene varias cosas dentro, que es muy importante, que a la hora de trabajar día a día la vas a usar siempre, ¿vale? Bien. Lo que vamos a ver ahora es esta pestaña de aquí. Si le damos, fijaros todo lo que contiene, ¿vale? Todo lo que nos ofrece. No vamos a ver nada ahora mismo, pero sí deciros que esto que hay aquí, que os estoy enseñando, lo vais a usar cada vez que hagáis algo prácticamente, ¿vale? No todos, no me malinterpreteis, no es que vayáis a usar todas las cosas que hay aquí, pero sí una cada vez que vayáis a hacer algo, alguna de estas seguro que utilizáis, ¿vale? Bien. Esto de aquí, esto lo voy a cambiar yo aquí, que me resulta más cómodo. Esta de aquí, esta de aquí, nueva bandeja. Tío, ¿qué has hecho? No te preocupes. Esto es simplemente para ordenar tu trabajo, ¿vale? Si le damos aquí, ponemos por ejemplo, vídeos, ¿de acuerdo? Y ahora creamos otra y por ejemplo, por ejemplo, audios, ¿qué hacemos? Por ejemplo, pues estos dos son vídeos, pues aquí, para adentro, y esto es un audio, pues aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si queremos sacarlas, tampoco pasa nada, simplemente las seleccionamos y nos venimos para el lado, ¿vale? A ver, aquí, ¿vale? Fuera, y borrados. Y estas dos igual, seleccionamos y hacia el ladito, y fuera. Bien, tema de etiquetas. ¿Le podemos cambiar el color? Pues sí. Si seleccionamos el que queramos o las que queramos y le damos botón derecho, aquí nos aparece etiqueta. Y aquí podemos cambiarla. ¿Veis que ahora mismo, pues ahora mismo no sé dónde está esa tabeta? ¿En qué color tiene que ser fusia o azul? Una cosa de esta. Vamos a ver dónde estaba el etiqueta. Aquí. Nos vamos a etiqueta. Aquí, en iris. Si le queremos poner violeta, pues violeta. Y fijaros. ¿Vale? Yo aconsejo que esto no lo toquete mucho. A ver, no va a afectar. ¿Vale? Esto no afecta al trabajo. Pero sí al orden. ¿Vale? A tener un poquito de orden a la hora de trabajar. ¿Vale? Y de entenderlo. Y bueno, una cosita más antes de seguir. ¿De acuerdo? Recordaros que hay múltiples maneras de añadir aquí archivos. ¿Vale? Que son, pues, control O. ¿De acuerdo? Arrastrando. Clic derecho. Importar. Doble clic. Y archivo. Y abrir. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo correcto. ¿Verdad? Todo bien. Bueno chicos, y para terminar el vídeo de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a ver el timeline. La línea de tiempo. Vamos a ver estas herramientas de aquí. Bien. Si yo paso un vídeo. ¿Vale? Ahora. Aquí. A ver. Vamos a hacer. Aquí lo agrandamos. Todo esto lo iremos viendo más adelante. ¿De acuerdo? No os preocupéis. Aquí. Bien. Si yo paso un vídeo. Lo normal es que se pase la imagen del vídeo. ¿No? Y su audio. ¿Vale? Pero si yo desactivo, por ejemplo, el V1. Solamente me va a dejar pasar el audio. ¿Vale? ¿Vale? Veis que, bueno. Los tres primeros canales son de vídeo. Y los tres últimos de audio. Así funciona Premiere. Luego podemos ir añadiendo o quitando canales. No os preocupéis. Ya lo veremos. Lo mismo pasa si en vez de la 1 le pongo el V1. Que solamente me va a dejar pasar pues lo que es la imagen del vídeo. El vídeo sin el audio. ¿De acuerdo? Entonces, para pasar los dos simplemente aquí y tacata. Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosita antes de seguir. Que estaréis viendo. Tío. ¿Se te han abierto dos ventanas iguales? No. No son iguales. Esta ventana, ¿vale? El Canva. Va enlazado con el Tail Line. ¿De acuerdo? Es decir. Lo que yo hago aquí lo voy a ver aquí. Pero no aquí. Es decir. Si yo avanza este vídeo. Este avanza. Pero este no. ¿Vale? Este simplemente es un reproductor de los archivos que tengo aquí. ¿Vale? Si le doy por ejemplo aquí. Se me cambia. ¿Vale? Esto ya lo veremos más adelante. Bien. ¿Qué pasa si yo bloqueo con este candadito? ¿Para qué es? Pues simplemente es para aislar ese pedazo de pista. O ese pedazo de clip. ¿Vale? Lo que hayamos hecho. Porque, bueno. A la hora de trabajar. ¿No? Llega un momento en el que tenemos ya tal cantidad de vídeos. De audio. De imágenes. Etc. Etc. Y de efectos. Que seguramente. En algún momento. Nos podemos liar. O toquemos algo que sin querer. Y nos carguemos algo que no queramos. Entonces esto simplemente es para eso. Si ya tenemos algo listo. Pero nos queda terminar todo el vídeo. Lo que sea. Para que esto no sufra daño durante el proceso. Simplemente lo bloqueamos. ¿Vale? Eso sí. Si bloqueamos el vídeo. Lo normal sería bloquear también su audio. ¿Vale? Porque si yo bloqueo el vídeo. Pero no el audio. Pues sí. El vídeo no va a sufrir ningún daño. Ni ningún cambio. Pero el audio puede ser que al final del vídeo aparezca otra cosa totalmente distinta. ¿Vale? Y hombre. Sería raro. Bien. El ojito. ¿Vale? Iremos viendo cosas más a menudo. No os preocupéis. Poco a poco. El ojito. Si habéis trabajado con Photoshop. ¿Vale? Que aquí lo veremos también pero más adelante. El ojito es por esto. Por las capas. ¿Qué pasa? Las capas que están arriba. Como una jerarquía. Como una pirámide. ¿Vale? Las capas que están arriba. Predominan sobre las de abajo. Entonces. Se va a ver siempre la de arriba. Pero ¿qué pasa si yo quiero que se vea la de arriba? Pero en un momento determinado no quiero que se vea. Pues simplemente. Ojito. Y se quita. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si no tuviera aquí ninguna arriba? Pues le doy al ojito. De la EV1. Del canal 1. Y simplemente no se vería nada. Porque no hay nada debajo. ¿Vale? Lo mismo con la M de mute del audio. ¿Vale? Si muteo algún audio. ¿Vale? Si muteo este. Pues se va a escuchar el de abajo. Y si muteo este. Se va a escuchar el de arriba. Bien. La S. La S de solo. ¿Por qué? Porque si yo tengo varios audios. O bastantes audios. ¿Vale? Para evitar tener que ir uno por uno. Apagando. Con la M. Simplemente. El que quiero que se escuche. Le doy a la S. ¿Vale? Eso quiere decir que solamente se va a escuchar este audio. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Fijaros si yo le quito esto. ¿Vale? Con lo cual la S simplemente para evitar tener que ir uno por uno apagando. Le damos al que queremos que se quede sonando solo. Y ese canal sonará. ¿Vale? Y por último que vamos a ver hoy. La voz en off. ¿Vale? Como en las series o en las películas. Cuando hay un actor o una actriz hablando por teléfono o lo que sea. Y suena una voz de fuera. Que no está en pantalla. ¿No? Esto es lo mismo. Yo lo voy a hacer. Pero. Bueno. Os advierto de que no tengo el micrófono bien configurado. Entonces se escucha con muchas redes. Y mucho de esto. ¿Vale? Pero bueno. Esto. Se solucionará. No hay problema tampoco. He cambiado hace poco también de equipo de audio y tal. Y bueno. Es lo que tiene. ¿No? Ahora tienes que configurarlo. Pero bueno. Vamos a ver. Por favor. Suscribirse al canal. Incluso fijaros. Que se hace un corte. Y te lo diferencia. Del audio del original. Con el que acabas de grabar en off. ¿Vale? Por favor. Suscribirse al canal. Y seguiría sonando el audio. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si lo quiero hacer aquí? No pasaría nada. Podrías hacerlo también. Incluso con el cursor. Si en vez de aquí al principio. Quiero que se suene. Que suene aquí. Simplemente el cabezal. Lo sitúo donde quiero hacer la voz en off. En off. Perdón. Y selecciono el canal donde quiero que se haga. Y punto. ¿Vale? No tiene. No tiene más vuelta de hoja. No tiene más historia. ¿De acuerdo? Y bueno chicos. Yo creo que. Bueno. Antes de irnos. Sí que os voy a enseñar una herramienta más. ¿Vale? Que es bastante. A mí me ayuda mucho. Sobre todo. Ya os digo. Cuando hay más click. Más video. Y más audio. ¿Vale? Ahora que nada más que hay uno o dos y tal. Bueno. No tiene mucha historia. Pero conforme más efectos le vayas metiendo. Y más montaje. Oye. Al final se te junta en un. En una cosa complicada. Habréis visto. Si yo selecciono otro click. Y lo meto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando llego aquí? Que automáticamente hay un imán. Que me lo pega. ¿Vale? Me está diciendo. Eh. Cuidado. Que acabas de llegar al tope. ¿Para qué? Para que no haga yo esto. ¿Vale? Entonces puedo hacerlo. Pero ya tengo que tirar yo bastante. ¿Vale? Para que no se pegue. Esto. Vamos. Yo trabajo siempre con el imán puesto. Muy pocas veces lo quito. ¿Vale? El imán es este. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo lo quito? Que no me va a avisar. No me lo va a pegar. Entonces cuadrarlo exactamente. Es más complicado. ¿Vale? Es muy muy complicado. Y normalmente cuando haces esto sin imán te comerás algo del otro vídeo. ¿Vale? Entonces el imán está. Perdón. Para que no superpongas un vídeo al otro. ¿De acuerdo? Para esto sirve el imán. Bien. Selección vinculada. ¿Para qué? La selección vinculada es. Si tú ves. ¿De acuerdo? Tengo un clip. ¿Vale? Si yo muevo. ¿Vale? Si muevo para arriba evidentemente solo se mueve el vídeo. Porque el audio es recordar que llega hasta aquí. Pero puedo hacer así. Y subir los dos. ¿Vale? Si los muevo. Van los dos juntos. ¿Vale? Es un solo clip. Ahora. ¿Qué pasa si hago así? Y quito la desvinculación. Pues que ahora. Fijaros. Son independientes. ¿Vale? Esto. Ya lo iremos viendo un poquito más adelante. Esto viene bien para ciertos montajes y ciertas cosas. Pero tienen peligro de que lo hagamos mal. ¿Vale? Y aparezca el vídeo en un lado. Y el audio en Pekín. ¿Vale? Entonces. Oye. Cuidadito. Porque solo para. Si nos equivocamos en una cosa de esas. Para encontrar luego el clip. Y montarlo bien. Es una tarea quijotesca. ¿Vale? Entonces. Yo os recomiendo. Que siempre que vayáis a hacer algo de esto. Editar vídeo. A no ser que sea una cosa muy concreta. Que lo vayáis a hacer a posta. Tengáis siempre activo el imán. Y la selección vinculada. ¿Vale? Porque si no podéis liar la parte. Y yo creo que. Bueno chicos. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha sido bastante largo. ¿Vale? No me gusta hacerlos tan largos. Pero bueno. Yo creo que os ha quedado un poquito más claro. Cómo funcionan. Por ejemplo. Por lo menos. El timeline. Y la ventana de proyectos. Nos han quedado cosas por ver. Las herramientas. Ciertas cosas de aquí también. Pero ya os he dicho. Que poco a poco iremos viendo. Y que además tampoco es un. Un máster ni un curso. ¿Vale? Es simplemente para mostrar mis efectos. Pero oye. Que controleis un poquito de esto. ¿Vale? Así que. Que bueno. Que yo creo que. Que hasta aquí por ahora. Y bueno chicos. Habéis visto ya el vídeo de hoy. Habéis visto. Habéis visto. Perdón. Porrón. Como suelo trabajar yo. ¿Vale? Para hacer mis vídeos. Mis cosas. Tampoco tengo. Tampoco hago yo aquí. Eso. En los montajes de la guerra de la galaxia. ¿Vale? Entonces. Bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Si os gusta. Pues seguiré subiendo cositas y demás. Por favor. Suscribiros. Que de verdad. Suscribiros. Que no sabéis lo que ayudáis a los canales. Con un simple clic. ¿Vale? Así que bueno chicos. Un saludo. A seguir bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.